¡Vamos! ¡Vamos! Vamos todos a ir a la zona Estamos a ir a la zona ¿Qué pasa? ¡Qué pasa! ¿Estamos a perder? ¡Estamos a perder, pensando! Estás a poner mano a mano? No do nada! ¿Estás a estar? No hay nada. ¿Qué es eso? ¡No estoy jugando! ¡No está más publicado! ¡Estás a un dibujo! ¡Está bien que me hagas! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal!